100 kilómetros allá, vos sos el representante y sos el empleado, tenés que darme las respuestas a mí. Así de sencillo. Eso es lo que tenés que hacer. Y están acostumbrados a hacer lo que le da la gana. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, mi capitán. Oiga, ¿sabes qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Has venido con otras camionetas? ¿Por qué no hablan con ellos? No, escuchenme, mi capitán. ¿Por qué no hablan con ninguna camioneta? Es que nosotros lo vamos a solucionar así, mi capitán. Usted dice... Ya, usted me dice, mi capitán, que el alcalde le dio el permiso, ¿no es verdad? Yo no le he dicho nada. Usted me dijo ahorita, usted ahorita me acaba de decir que el alcalde dio... Ustedes dijeron, quiero que me digas, Daniel, Daniel Orlando Pinaya Rocha, ¿por qué has traído de manera clandestina estas papeletas a las cuatro menos cuatro? Ahí está. No, vos sos el representante del tribunal aquí. Este es mi oficial, Pauca, Pauca. Quiero que me respondan. Él ha dicho, él ha dicho ya, él ha dicho que el alcalde municipal le dio la orden. Usted lo dijo, usted lo dijo hace ratito. Son mi trabajador, usted lo dijo hace ratito. Yo tengo que responderme. Muy bien. Estás acostumbrado a hacer lo que te da la gana por culpa de personas como vos, personas como... Esta es la avioneta... Esta es la avioneta que sin permiso... Déjalo, déjalo. Sin permiso de las autoridades del municipio, ¿ya? Ahí está. Esta es la avioneta que sin permiso del municipio ha sentado aquí en la pista de San Miguel de Velasco a dejar bolsa negra con papeletas, ¿ya? Con papeletas, con papeletas, ¿ya? Ahí está. Con papeletas. No puede ser posible.